Música Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la señal de radio y televisión de Guerrero Esto es Matices, recuerde que semana tras semana Los jueves a las 7 y media de la noche y los sábados en la repetición En el caso de televisión tenemos una interesante entrevista con, siempre le digo Con los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad Así que bienvenidos, quédense con nosotros a lo largo de esta media hora En el caso de tele, bueno les decía jueves y lo repetimos los sábados Pero en el caso de YouTube, ahí queda el programa que se transmite en vivo Y hay una playlist en la cuenta de radio y televisión de Guerrero, en el canal de RTG Va a encontrar usted una lista de reproducción específica de Matices Con todos los rostros, con todas las caras, con todas las personalidades que nos han acompañado Y hoy invitamos aquí al estudio a Paola Cisneros Sánchez Le agradezco muchísimo que esté con nosotros Ella es activista, lesbofeminista radical Ahorita nos va a explicar bien el término Yo le decía, Paola como te presento Y no solo como activista, sino dice activista, lesbofeminista radical Y es que estamos grabando este programa en los últimos días de mayo Viene una marcha y en esa coyuntura la invitamos Aunque el programa va a salir un poco después Yo creo que siempre es momento de tratar y de abordar estos temas La marcha se va a llamar Marcha Lésbica y Bisexuala de Acapulco Y va a ser el 3 de junio, ya fue cuando pase este programa Pero no es la primera vez, esta es la tercera, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con esos trabajos? Pues esta es la tercera edición de la marcha De una u otra manera pues hemos ido progresando Que creo que es lo importante La primera ocasión que llevamos a cabo esta marcha Pues éramos alrededor de unas 50 chicas La última vez fuimos más de 100 Y así es como ha ido incrementando también la incidencia que tenemos las mujeres Pues como lo dice el nombre de la marcha Que somos lesbianas y somos bisexualas Entonces yo creo que algo positivo de esto es que se ha dado visibilidad Este, por ejemplo, este tipo de marchas se han practicado en otros países En otros estados y hay ediciones que van a la décima o más O sea, ya llevan mucho tiempo Sin embargo en Acapulco, pese a que es un puerto turístico Es una ciudad como tal Pues no habíamos tenido este tipo de incidencia o visibilidad En consecuencia pues con el conjunto de las compañeras que también somos lesbofeministas Consideramos que en efecto era necesario Tener este tipo de espacios donde pudiéramos alzar la voz Darnos a conocer y sobre todo que se escuchen pues las exigencias que tenemos Desde este ámbito donde infortunadamente hemos padecido ciertos tipos de discriminación o violencia Tanto por ser mujeres como por ser lesbianas o bisexualas Ahorita vamos a platicar y te voy a preguntar de tu reciente participación Ahí en la tribuna del Congreso del Estado de Guerrero Que tocaste justamente uno de estos temas Pero para que a la gente le quede bien claro Hemos visto marchas de la comunidad LGBT Hemos visto marchas de distintos tipos Habrá quien la critique, la marcha por si es carnavalesca o lo que sea El tema aquí es finalmente salir a defender los derechos y a visibilizar En el caso de la que ustedes han venido encabezando o participando Pues justamente ese es el propósito Visibilizar la causa y específicamente esa orientación sexual Sí, así es Lo que pasa es que si bien también formamos parte de la comunidad LGBT Lesbianas, bisexuales y demás Pues al final del día tenemos distintas agendas y distintas problemáticas Porque no es lo mismo tipo de violencia que padecemos Por ejemplo las lesbianas, las que padecen las bisexualas Las que padecen las personas trans y así en lo subsecuente Entonces si bien las marchas que se hacen en la colectividad Son más una forma de visibilizar Pues no quita que, reitero, las agendas son distintas Nuestras problemáticas ni se diga En consecuencia nosotros lo vemos más como una manera Más que solo visibilizar, sino una manera de protesta Una manera de reflejar que aún dentro del colectivo Pues no somos nombradas O que aún dentro del colectivo En ocasiones solamente se habla de nuestro nombre Más no somos protagonistas o prioridad En consecuencia si bien pues sigue habiendo mucha misoginia Dentro de la comunidad porque se siguen reproduciendo roles Y estereotipos de géneros Pues es precisamente eso, o sea Si estamos juntos pero no revueltos Vaya, tenemos al final del día Que hacernos notar Y pues precisamente lo que comentaba Referente a la participación es eso En el Congreso se habló Referente a la situación de los lesbocidios Que es una figura jurídica Que debería de encuadrarse como tal En el tipo penal o en los códigos penales Del Estado en específico Y en México de manera generalizada Sin embargo no es así Y aunque hay antecedentes en otros países O acorde a lo que hablan tratados Y convenios internacionales en la materia Pues infortunadamente no lo vemos en la forma Y mucho menos en la sustantividad Y hay la exigencia Ese es el tema justamente de la agenda En particular de ustedes Pero cuéntame de ti Porque también mucho tiene que ver Con las nuevas generaciones Se va avanzando Yo creo que ahora con tantos medios De comunicación O tantas plataformas digitales Porque la comunicación Se sigue dando Pero ahora a través de otras plataformas Que llegó el TikTok Que llegó el Instagram O el Facebook O el Internet en general Que vino a democratizar los medios Y las nuevas generaciones Pues justamente Tienen que ver con eso Y es una lucha diferente A lo que se vivía hace años Cuéntame ahora de ti Para ir conociendo también Este cambio generacional Eres abogada Así es, yo soy abogada Sí, soy aquí Originaria de Acapulco Aquí nací, aquí crecí Aquí todo Aquí estudié igual forma En la universidad Actualmente soy maestrante En derecho judicial penal acusatorio Y estoy especializada En estudios de género Feministas, derechos humanos Y obviamente en penal En consecuencia Pues he tratado de encaminar Precisamente la lucha También a mis espacios En mi caso Yo soy lesbiana Y me considero lesbo Feminista radical Como mencionabas en un principio Es esta circunstancia Donde si bien Todas o muchas Nos consideramos feministas Pues sigue habiendo ramas Del feminismo Y sigue habiendo Agendas diferentes O cuestiones que buscamos Cada una En mi caso Pues la cuestión Ha sido muy diferente Yo recuerdo que Obviamente no desde niña Por ejemplo A comparación de muchas No sentía ese gusto O ese amor Hacia las mujeres Sino que simplemente Pues seguía la cuestión De la heteronorma O lo que está socialmente impuesto Vaya lo que vemos Incluso en los medios De que es Lo normal es que te guste Un hombre En este caso Una que es mujer Y lo subsecuente Conforme voy creciendo Entro en la universidad Enfocándome más En este tipo de estudios Veo por ejemplo Las circunstancias De que digo Bueno Hubo un tiempo En el cual yo me consideraba Bisexuala Dije pues sí Llegué a tener novio Pero creo que actualmente Me inclino más Por la cuestión de las mujeres Y me iba enfocando en eso Sin embargo Conforme fui enfocándome Precisamente en este tipo De estudios Dije Bueno pues es que No es posible Que a lo mejor Porque yo tuve un novio En secundaria En prepa Pues yo me siga Considerando bisexuala De aquí a que tenga 50 A 70 años O sea es algo que Es seguir siendo Falocentrista Y al final del día Decir ¿Por qué mi vida O mi sexualidad Tiene que girar en torno A esas situaciones De un noviazgo De secundaria O de preparatoria O sea yo soy lesbiana Y me gustan las mujeres Entonces pues No sabía lo que era El feminismo Eso creo que principalmente Fue cuando entré a la universidad Que me fui dando cuenta Que dije Hay muchas cuestiones De injusticia Desigualdad Pero uno Pues no se percataba Está ahí Pero lo normaliza Infortunadamente Por las situaciones Que vemos en los medios O lo que vemos En nuestro escenario familiar Lo que vemos socialmente Ya después Yo creo que conforme al estudio Hablando con otras compañeras Dijimos Pues es que esto no es común Esto no debiese ser Ahí fue que conocí El término Como tal El ser feminista Y me di cuenta De que era una cuestión De una ola Que nos viene siguiendo Desde hace siglos Donde ha ido precesoras Las mujeres que buscaron El voto Las mujeres que buscaron Que pudiésemos estudiar Que pudiésemos tomar Espacios públicos O que incluso pudiésemos Estar en ese tipo De entrevistas Por ejemplo Porque no estaba permitido Ni siquiera Que las mujeres Pudiéramos alzar la voz De esta manera Entonces fue como Poco en poco Irme enfocando Y decir Pues es que yo soy feminista Yo busco precisamente La cuestión De que las mujeres Podamos tener Esa libertad En todos los sentidos Y pues gozar Y pues gozar de nuestros derechos humanos Y me llama mucho la atención Esta parte que mencionas De los estereotipos De cómo a través De los medios de comunicación Se han ido perpetuando A lo largo de los años Que si el hombre Tiene que ser valiente Tiene que ser poco afectivo Tiene que ser agresivo A lo mejor Y la mujer Debe de ser A lo mejor Una cuestión de Ternura O sumisión Eso se ha ido perpetuando También a través De los medios de comunicación Y de la sociedad Y hay que luchar contra eso Que es básicamente Lo que ustedes también hacen Así es Por ejemplo Es un tema muy importante Porque sobre todo En el caso de las mujeres Que somos lesbianas Y bisexualas Pues se tienen muchos estigmas Por poner un ejemplo Pero Si tú eres Lesbiana Supongamos ¿Por qué te gustan Las mujeres que parecen hombres? Eso quiere decir Que te gustan los hombres Y es como de A ver El hecho de que Lo vemos mucho Y en los comentarios Ahí veía apenas Lo del matrimonio igualitario Que la gente tiende A poner comentarios A veces sin mucha empatía En las redes Así es Y bueno Me ibas a decir Entonces ese es un punto Lo que me comentabas Entonces Tienden en esas ocasiones A hacer ese tipo De comentarios O Bueno Es una forma también De discriminar Sí, claro Son cuestiones de discriminación Aquí el detalle radica En que hay mucho desconocimiento Sobre el tema Por ejemplo Se cree que si una mujer Usa por ejemplo El cabello corto Pues quiere ser hombre O por ejemplo Si un hombre disfruta De cuestiones como de Vestir de color rosa O cuestiones artísticas O humanitarias Quiere ser mujer Son situaciones Que al final del día No permiten El sano desarrollo De las personas Y al final del día El desarrollo libre De su personalidad En consecuencia Son roles Y estereotipos de género Y es meramente eso Porque no quiere decir Que porque A mí me gusta jugar Con Barbies Quiere decir Que yo quiero ser mujer Simplemente es algo Que disfruto O el hecho De que nosotras Como mujeres Tengamos actitudes Que socialmente Se ven como algo propio De los hombres Quiere decir Que queramos ser uno Y pues son cuestiones Que infortunadamente Se han perpetuado Lo triste es cuando Esto rosa O también se ve reflejado En las instituciones Porque al final del día Si bien Por parte del Estado Tienen la obligación Precisamente de educar En ese sentido A las personas Para que no se sigan Reproduciendo De ese tipo de actitudes No quita que Pues precisamente Quienes somos Por ejemplo Funcionarios O estamos dentro De estas instituciones Pues no debiésemos Seguir mermando Ese tipo de circunstancias Que al final del día Como mencionabas Pues son discriminatorias Y violatorias De derechos humanos Y ahora Mencionabas tú Que bueno Que la mujer Tuvo derecho al voto Que la mujer Tuvo derecho A la educación Y luchó Y luchó por eso Hoy en un salón De clases Tú haciendo tu maestría Puedes debatir Sobre estos temas Y veo que te gusta mucho ¿No? Sí, por ejemplo A mí siempre me ha gustado La cuestión de oratoria En mi época Sobre todo Cuando era universitaria Pues me discuía mucho En las cuestiones académicas Sin embargo También en las aulas Pues infortunadamente Sigue habiendo Mucha misoginia Muchas cuestiones propias Del patriarcado Por ejemplo Lo típico ¿No? En lugar de que un maestro Diese clases Pues qué es lo que pasa Que empieza a decir Pero es que ¿Para qué abren las piernas? ¿Por qué las mujeres? Y uno dice A ver, no Aquí para empezar Estamos en una institución Donde la obligación del profesor Es precisamente Proveernos de ciertos conocimientos Y nosotros cumplir Pues con todas las actividades Y demás No para Vaya Este Vertir Comentarios o discursos Que siguen siendo misóginos Y meramente porque se sienten Con un nivel de autoridad Ahorita por ejemplo Pues yo Puedo acceder A estudiar una maestría Cuando yo entré a la universidad Las chicas De la última generación Ni siquiera salían Como licenciadas Sino como licenciados En derecho Y al final del día Sigue siendo una cuestión De masculinización Del lenguaje Que dices ¿Dónde estamos las mujeres? Lo que no se nombra No existe Y yo soy licenciada Soy mujer Soy abogada Y son esas situaciones Que a lo mejor Las personas Lo ven como algo mínimo O algo que no tiene trascendencia Porque dicen Pues es que todos Engloba a todos Hombres y mujeres Pero entonces ¿Por qué Cuando hablamos De otros tipos De actividades O profesiones Si se hace énfasis En el sexo Como el decir Sirvientas Esposas Etcétera Entonces Si son situaciones Que se deben de ver Yo creo que Lo que se puede rescatar En ese sentido Es que Precisamente Las mujeres En las aulas En los centros De trabajo En el activismo Pues de una u otra manera Y desde nuestros espacios Hemos ido cambiando Ese tipo de circunstancias Voy a ir a la pausa Pero a ver si al regreso Seguimos hablando Hay mucho tema De donde cortar Nos va a platicar Lo que decíamos De su participación reciente En el parlamento Ahí en el congreso Del estado Pero yo quería decir A ver si hablamos También de los términos Ahora oigo más A los políticos Decir todas Todos Todes Y hay una generación Que se espanta Y dice Bien lo decías Ya está englobado En el todos Ahí van Ahí van Y habrá quien diga Por qué los chavos Están hablando así Pero es un tema También de visibilización Pero si quieres Después de la pausa Me comentas Tus opiniones Al respecto Estamos en matices No se vaya Continuamos Después del corte Que es muy breve Sigo conversando Con Paola Cisneros Sánchez Activista Lesbo Feminista Radical Y yo le decía Al principio del programa Que me explicara El término radical Porque se me vino A la mente Alguna marcha Feminista De estas Donde hacen pintas Donde destruyen Mobiliario Y dice No, no tiene nada Que ver con esa parte Extremista Es otro panorama Bueno, como te comentaba En un principio Muchas personas piensan Que cuando uno se denomina Radical Es sinónimo Por ejemplo De iconoclasia Que es la manera correcta De llamarla esta cuestión De las pintas O que es propia De algo extremista Que tiene su significado También Claro En efecto No es lo mismo Hacer una pinta Por ejemplo En ese sentido Por iconoclasia A hacerlo por vandalismo Vaya Entonces Por ejemplo La situación de radical Viene del término Desde raíz Porque nosotras Las feministas radicales Consideramos que en efecto La situación propia O el origen de los problemas Está en el sistema Que es misógino Y que es patriarcal Entonces La cuestión del lesbofeminismo Pues ¿Cuál es lo que diferencia Por ejemplo A lo mejor lesbo A feminista? Pues precisamente La cuestión de la orientación sexual El decir Si tú padeces Un tipo de discriminación O violencia Porque eres mujer Supongamos Tú tienes un esposo Que a lo mejor En ese sentido Te maltrata Socialmente Te ven como menos Como la esposa de O lo que debiese ser Como mujer Pero entonces ¿Qué pasa con las lesbofeministas? Que nosotras somos Como La diferente tipo de discriminación Es decir Tú quieres ser hombre Tú nunca vas a ser Una verdadera mujer Porque no tienes un hombre A tu lado O tú nunca puedes Forbar una familia Como tal Porque al final del día Una mujer con una mujer No pueden tener descendencia Cuestiones de este tipo Entonces Ahí es donde vemos Que hay distintos tipos De violencia y discriminación Que si bien todas son De igual forma importantes Pues cada una Precisamente tiene sus agendas Y es precisamente Por eso que se da Por ejemplo Esta situación de la marcha Porque está esta circunstancia De que si Está el todos Que engloba a hombres Está el todas Que engloba a mujeres El todes Que engloba a personas Que son queer O no binarias Pero pues Nuestras problemáticas Son muy diversas Y nosotras como mujeres Tenemos pues Esa exigencia De decir Nosotras necesitamos esto Porque se nos violenta De esta manera No tienen por qué Tratarnos en esa colectividad Cuando nuestras Al final De exigencias Pues son muy distintas Y ahora que hablábamos Del lenguaje Se llama lenguaje inclusivo Es incluyente Y no sexista Incluyente y no sexista Y yo te decía Veo ya O escucho Más bien a los políticos Ya decir Todas Todes En general ¿Cómo se está dando Esta situación De lenguaje incluyente Y qué opinan ustedes Como las nuevas generaciones? Porque habrá Resistencia Y habrá Quien no le guste Ni lo que platicábamos Hace rato De las pintas Que no le guste Ni siquiera Esta nueva forma De expresarse Y de hablar Sí, claro Pues en mi caso Desde mi postura Tanto como mujer Abogada Lesbofeminista Yo por ejemplo Si estoy a favor De la feminización Del lenguaje Que se entiende Que decir A todo Lo tenemos que Como lo dice el nombre Adicionar en ese sentido El hecho de que eres mujer El llamarte licenciada El llamarte propiamente Lesbiana Porque infortunadamente Habemos todavía Muchas lesbianas Que se denominan a sí mismas Como gays Y es como de no Eres lesbiana O eres bisexual En este sentido O la misma palabra Bisexual A mucha gente La generaliza Como bisexual Y es como de Haciendo énfasis En que eres mujer Es bisexual Yo estoy de acuerdo Con este tipo De lenguaje Sin embargo Por ejemplo En lo jurídico En mis resoluciones En mi trabajo Yo procuro Mucho el lenguaje neutro Precisamente Para hacer mención De todas las personas Por poner un ejemplo En lugar de hacer Una división De decir Los licenciados Y las licenciadas Y les licenciades Es decir Todas las personas Profesionistas O quienes ejercemos La abogacía Y se sobreentiende Que estamos hablando De todo un conjunto Y no tiene por qué Haber mayor problemática Mucha gente Tiene la idea errada De que el lenguaje Incluyente Y no sexista Es a fuerza Agregarla Trae a todo Y entendemos Vaya circunstancia De que hay un poco De descontento Porque no se está Familiarizado con el tema Pero hay que entender Que pues conforme Van avanzando Tanto las nuevas tecnologías Como nosotros Como sociedad Hay muchas circunstancias De pensamiento diverso Que al final del día Tienen que ser escuchadas Y tiene que llegarse A un punto medio Y seguramente De algún instante La Real Academia Si se sigue hablando así Pues lo tendrá que incluir Pero me gusta Esa parte que mencionas Del lenguaje Del lenguaje neutro Ahora Hace ratito Ya nos contabas Parte de tu experiencia Personal Que eso lo agradezco También Pero yo quisiera Ahondar más en eso Y preguntarle Y preguntarte ¿Cuáles han sido Las dificultades? No solo Por la orientación sexual Sino Agregándole El hecho de estar En un estado Como Guerrero Y en un puerto Como Acapulco ¿Cómo te ha ido En esa? La voy a denominar lucha Tú me dirás Sí o no Sí, es correcto Denominarlo como lucha Pues yo creo que Has tenido como todos Sus altas y bajas Sus debidas dificultades Y cuestiones donde Infortunadamente a veces Una no puede hacer más No vamos lejos Yo creo que desde el ámbito De la abogacía Y donde lo ejerzo Pues como todo Me ha tocado Muchas situaciones De acoso Hostigamiento Y situaciones que no debiesen ser Y creo que la mayoría De las mujeres Infortunadamente nos ha tocado O la circunstancia De decir Cuando se dan cuenta O cuando saben Que por ejemplo Yo soy lesbiana Son comentarios como de Ay, eres un desperdicio De mujer O cuestiones de ese tipo Y no vienen solamente De particulares Vienen de profesionistas Vienen de personas Que están en puestos De poder O de opinión pública Y uno dice ¿Cómo es posible Que podamos seguir Teniendo ese tipo De pensamientos? Ha sido también difícil Por la cuestión De poder tener Cierto tipo de incidencia Me ha tocado Por ejemplo Que se hacen comentarios Como de Pero es que tú eres feminista Y de seguro Siempre lo vas a ver Por el lado de las mujeres Y así nunca vas a ser Buena abogada Porque no vas a poder Ejercer el derecho A favor de ambos sexos Y es que no tiene Por qué ser así Una cuestión Es que precisamente Por ser feminista Yo pueda aplicar Una perspectiva de género Yo pueda tener Una visión a lo mejor Más amplia De este tipo de cuestiones Que al final del día Son derechos Humanos Pero no quiere decir Que se vaya a ver Mermada mi ética O mi profesionalismo Entonces sigue cayendo En la cuestión De roles Y estereotipos O de señalamientos Si tu ética profesional No tendría que verse Afectada por una situación De ese tipo Pero te sigues enfrentando Ya en el mundo Profesional y en el mundo social A situaciones Que ya no deberían O por lo menos En algunas sociedades Del mundo Ya no deberían de suceder Sí, claro Ya no debiesen ser Pero yo creo que precisamente Esta parte importante Del lesbofeminismo Es darnos cuenta De que no estamos mal De que no hay nada malo Con nosotras O no tenemos por qué cambiar Para agradar o parecer Y entendemos que es Una situación difícil Porque no podemos hacer Que todo el mundo Cambie su perspectiva Mucho menos de la noche A la mañana Pero sí creo que también Por ejemplo En este tipo de espacios En este tipo de comentarios Las personas que nos pueden ver O escuchar Las chicas que pueden asistir A la marcha Escuchan otras perspectivas Y pueden decir A lo mejor A diferencia de lo que yo Podía escuchar Cuando era más niña Decir Es que no estoy mal yo Yo tengo derecho A hablar la voz Yo tengo derecho A que nadie me hostigue A que nadie me acose Tengo derecho A que me gusten las mujeres Y no por ello quiere decir Que no voy a ser una buena profesionista O no soy una buena mujer Cuéntame ahora De esta participación En el Parlamento De mujeres Mujeres guerrerenses Que fue recientemente Ahí en el Congreso del Estado Que se da la oportunidad En este caso A las mujeres Hemos visto a los jóvenes Hemos visto a los niños De ser Pues yo le diría Diputados Por un ratito Por un día Subirse a la tribuna Y poder dar Una opinión Y ojalá Los diputados locales Recaben todo eso Y lo puedan traducir En leyes Ustedes En particular Tú ¿Qué fue lo que propusiste? En mi caso Fue proponer La tipificación Del lesbocidio En el Código Penal Del Estado de Guerrero Como delito Como delito Exacto El lesbocidio Es un tipo penal Como delito Como lo mencionas Que se diferencia En el sentido Que es el asesinato De mujeres Por la cuestión De amar a otras mujeres Es decir Por el hecho De ser lesbianas Como lo dice su nombre El lesbocidio Sería homicidio Pero por orientación sexual Lésbica Así para entenderlo Pues con manzanitas Alguien que fue asesinada Voy a decirlo así Una mujer En este caso Pero no solo tipificarlo Como feminicidio Sino fue el asesinato De una mujer Porque le gustaban las mujeres Así es Y por ejemplo Si bien el feminicidio Ya se encuentra tipificado Y tiene sus vertientes Para que sea considerado Como tal Y si diferencia Precisamente de un homicidio No quita que es lo mismo Con la cuestión del lesbocidio Por ejemplo Infortunadamente Hay 11 feminicidios Diarios en México Pero entonces Hay un sesgo Como tal de información Se habla a veces De los feminicidios Pero nos ponemos a pensar Realmente creemos Que de las 11 mujeres Que asesinan diariamente Todas son heterosexualas Pues es algo Prácticamente ilógico Entonces ahora Al momento de que No se hace una investigación No se indaga No hay ni siquiera Datos como tal Por parte del gobierno Si nosotros nos metemos A buscar a Google Feminicidio Podemos encontrar datos Pero si nosotros Nos metemos a buscarles El esbocidio Ya casi casi Es muy difícil Incluso encontrar La terminología propia de Entonces dices Que tan invisibilizados Y atrasados Estamos en estos temas Y por ende La propuesta Pues fue encaminada A eso Es decir Merecemos ser nombradas Existimos porque resistimos Y tenemos que tener Ese respaldo jurídico Que no puede seguirse Nada más dejando de lado Solamente porque se considera Que somos una minoría Cuando realmente Si existen distintos Lesbocidios Y han estado presentes En todo el país Como tal ¿Cuál sería la característica Diferente? Pues vamos a ponerlo En homicidio Bueno eso ya entendemos Feminicidio ¿Cuáles son las características Que debe reunir? Y luego ir hacia la parte Ya pues más propia Lesbocidio Sería Lesbocidio La cuestión del feminicidio Por ejemplo Si bien hay distintas Características o causales Y están estipuladas En el código penal Algunas de estas Por ejemplo Podemos verla Cuando eres asesinada Este En este espacio público Por ejemplo Tú es Tu cuerpo es vejado Es este Dejado en este tipo De lugares Cuando Antes Durante Después Fuiste violentada sexualmente Cuando fue por ejemplo Por tu pareja Sentimental En este sentido Son los supuestos En los cuales Perdón Se da el feminicidio A diferencia por ejemplo De un homicidio Supongamos que Te atropella un auto No tiene que ver Con cuestiones de género Fue un homicidio Y quedaste ahí Y el lesbocidio Es cuando por ejemplo A ti Quien te mata Por ejemplo Es una persona externa Pero te mata por el odio Porque eres Este Por la lesbomisoginia Es decir Por el odio Hacia las lesbianas O cuando por ejemplo Ha habido en los recientes casos De que aparte Se deja algún cartel O se hace alusión A que eso te pasa Por machorra O cuestiones de ese tipo De terminología Que al final del día No debiese ser Y ahí la diferencia Y el por qué no puede ser Nada más un feminicidio Está legislado seguramente En otras sociedades Más avanzadas del mundo En México No Ya ni hablar de Guerrero Ni hablar de Guerrero ¿Qué sucedió ahí en el Congreso? ¿Cómo viste el recibimiento Por parte de las otras Asistentes Y también de los diputados O diputadas Que hayan estado ahí? Creo que en el caso De algunas generaciones La verdad sí lo vi Como esa cuestión De a lo mejor No lo habíamos considerado Pero tiene razón Es una cuestión Que no lo habíamos visto Pero debiese ser También había ese tipo De caras o comentarios Que incluso cuando uno decía Pero es que como Qué sentido tiene Si ya están los feminicidios O cosas de bueno Pero es que nada más Pasa muy de vez en cuando Y no es una cuestión Que deba de atenderse De manera urgente Pero bueno Estamos en una sociedad O en Guerrero Que se ha ido avanzando Poquito a poquito ¿Cómo ves el tema Hablando del Congreso De los matrimonios igualitarios Que fueron aprobados ahí Pero finalmente ya Se dieron en una realidad Con un acta Que tiene ciertas características Y vimos una boda masiva Hace unos días Así es Pues es precisamente Esa cuestión del respaldo jurídico Hace un año Incluso no podíamos hablar De un matrimonio igualitario Si bien ya había Una jurisprudencia al respecto Es decir Ya debiese regular Su código guerrero Pues seguía habiendo Esa resistencia Por parte de las diputadas Diputados Legisladoras Legisladores De decir No pues todavía no Pese a que ya había Una ley superior Que decía Lo tienes que hacer Es que no es que quieras Ya está regulado Son derechos humanos Las personas de cualquier sexo Tienen derecho a casarse Porque es un respaldo jurídico Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita por ejemplo Ya lo vemos materializado Ya es una realidad Y pues por ejemplo También está la situación del aborto Hace un año precisamente Que también tuve la oportunidad De asistir al Congreso Se habló mucho de eso Despenalicen el aborto Y actualmente Ya es una realidad en Guerrero Entonces Sí creo que son importantes Este tipo de espacios Porque se hace conciencia Se habla de cuestiones De leyes Derechos humanos Y pues vemos una incidencia En mayor o menor medida Poco a poco Pero pues sí Se ha habido un cambio Poco a poco se va avanzando ¿Cómo te buscamos? Si no en redes O por lo menos La marcha Si tiene una cuenta En específico Si alguien dice A mí me gusta Lo que está comentando Y cómo puedo seguir Esas ideologías también Estamos tanto en Facebook Como en Instagram Como Marcha Lesbica Bisexual Así nos pueden encontrar En todas nuestras redes sociales Ahorita estamos haciendo Pues precisamente Mucho ruido Porque ya el día sábado Estamos próximas a la marcha Y pues ahí pueden encontrar También la participación Que tuve en el Congreso Las de las demás compañeras Opiniones y demás Este programa va a pasar Después de la marcha Pero seguramente Ahí en el Internet Va a poder consultar usted Lo que sucedió Y si quiere más datos Al respecto Pues seguramente Estarán ahí Todos los integrantes De la organización Todes ¿Verdad? ¿Cómo sería? Todas en este caso Porque todas somos mujeres En este caso Le agradezco De verdad muchísimo A Paola Cisnero Sánchez Luego el tiempo Se nos va Si no nos seguimos Platicando Activista Lesbofeminista Radical Gracias Paola Por acompañarnos Y bueno El programa Lo pueden seguir Ustedes consultando A través de YouTube Y le agradezco mucho A la gente Que lo siguió A través de televisión Paola Gracias de nueva cuenta Gracias a usted Nos vemos Y escuchamos La próxima Gracias a usted